Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación. Veremos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la Palabra del Señor, en la voz del Pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la Palabra del Señor en el nombre maravilloso, en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Deuteronomios capítulo 18, verso 9 al verso 14 dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12, ¿qué dice el verso 12? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones desde delante de ti. Verso 13 que dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Verso 14, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Y mire como termina diciendo el verso 14. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hasta ahí vamos a leer y usted que está de pie, ayúdeme a orar. Normalmente no acostumbro a orar porque yo creo que cuando el hermano que está presidiendo el servicio hace la oración por nosotros, creo que Dios no está sordo y oye. Pero hoy es una ocasión especial y quiero que juntos oremos para que Dios nos revele su palabra. Y para que Dios haga una obra especial con los jóvenes y con los niños y con nosotros los adultos. Señor, en este momento Señor quiero darte las gracias porque nos permitiste abrir nuestros ojos por la mañana Señor. Y aquí habemos un buen grupo que hemos encaminado nuestros pasos hasta este lugar para ser instruidos por tu palabra. Señor, te pido que a partir del momento que empecemos con esta enseñanza no sea este que te habla, no sea el hombre que seas tú Señor ministrando, que seas tú Señor hablando a cada corazón. Padre, sabemos que vamos a tocar un tema el cual Señor molesta mucho al enemigo, a Satanás Señor. Y pedimos Señor que reprendas toda influencia de maldad en los aires que se mueven y que Señor al momento que estemos compartiendo esta palabra cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños y nosotros los adultos podamos ser receptores y esa palabra sea revelada y llegue a lo profundo de nuestro corazón para que esa palabra haga la obra tanto en adultos como en pequeños y jóvenes. Señor, toma el control de este que te habla para exponer tu palabra pero también te pido por cada uno de los oyentes, de los congregantes en este lugar que permita Señor que esa palabra no solamente quede en el intelecto sino que descienda al corazón donde tú haces una obra maravillosa y que Señor esa palabra nos convierte en hacedores y no solamente oidores olvidadizos Padre nos ponemos en tus manos congregacionalmente para que seas tú hablando a nuestras vidas todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice y el pueblo del Señor dice puede tomar su asiento denle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón porque Él se la merece, amén le voy a leer una vez más libro de Deuteronomios capítulo 18 del verso 9 al verso 14 y mire lo que dice la palabra de Dios cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da ¿qué más sigue diciendo? cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones verso 10 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti ¿qué dice el verso 13 hermanos? ¿cómo dice el verso 13? perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios lo que estamos nosotros leyendo en la palabra es algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel y de pronto podríamos decir que esta palabra es para aquel pueblo de Israel para los judíos de aquel entonces pero la palabra de Dios a mi me enseña que la Biblia la palabra de Dios es como un espejo y para que sirve un espejo de pronto si no es para ponernos delante del espejo y vernos y de pronto ver aquellas cositas que no están bien y tratar de mejorarlas y la palabra de Dios aunque han pasado muchos años yo le decía al pueblo que estaba reunido el día de ayer que podrán cambiar los métodos con el tiempo porque no podemos de pronto decir que la vestimenta que se usa igual que en el tiempo del pueblo de Israel los hombres usaban túnicas hoy los hombres no usan túnicas pero el principio no cambia el principio sigue siendo el mismo que es la palabra de Dios y cuando el Señor el Señor está por meter al pueblo de Israel a la tierra prometida los alerta los pone de pronto a meditar para que no hagan conforme a las naciones donde están a punto de entrar y en cierta manera pitifica lo que es nuestra relación con el Señor algunos de nosotros posiblemente tengamos algunos meses en el Señor otros ya somos viejos ya tenemos más de 30 años puede ser que dentro de nosotros haya algunos que tengan más de 40 años en el Señor pero un día nos llamó el Señor como llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos de Arán y el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 1 sal de tu tierra sal de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré allá usted va a Génesis capítulo 12 verso 1 lo va a encontrar y quiero que me pongan mucha atención hijos todos ustedes porque verdad que en la cuadra donde ustedes viven hay muchos adornos de Halloween si los han visto si han visto los adornos que están en sus casas mucha gente nos va a decir que no hay nada de malo celebrar Halloween sus compañeros en la escuela le van a decir que no hay nada de malo celebrar Halloween que es una fiesta para divertirse ustedes en su escuela las maestras cada año les ponen el salón de clase y quiero preguntarles adorna su maestra el salón de clases con artículos de Halloween o no los adorna verdad que si los adornan siempre los adornan yo quiero que vayan poniendo mucha atención ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿cuántos de ustedes creen en el Señor Jesús? los niños ¿cuántos de ustedes niños creen en el Señor Jesús? a ver levanten su mano los que creen en el Señor Jesús ¿y cuántos aman al Señor Jesús? todos que bueno póngame atención porque aunque lo que estamos leyendo tiene una aplicación y el contexto es lo que se vive en cierta manera pipifica a nosotros los adultos porque el Señor nos llamó cuando Él se nos predicó la palabra del Señor y creímos el Señor nos trajo a Él y nos sacó de la manera de la vana manera de vivir vinimos a Cristo y de pronto muchos de nosotros al encenderse la luz dentro del corazón pudimos contemplar y pudimos ver cosas que nos afectaban que nos perjudicaban y es en cierta manera lo mismo que le sacó le pasó al pueblo de Israel el Señor llamó Abraham de Arán y en Arán de pronto se adoraban a otros dioses se servía a otros dioses y el Señor le dice Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré tierra que fluye leche y miel en otras palabras le estaba dando una promesa de bendición Abraham y cuantos queremos ser bendecidos por el Señor los que estamos acá ahora póngame atención porque quiero ir poco a poco cuando el Señor le dice al pueblo de Israel y le dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da dice no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones y nosotros de ahí nos sacó el Señor y cuando nos sacó el Señor de ese lugar la mayoría de los que estamos aquí adultos no puedo decir lo mismo de los niños o tal vez de los jóvenes porque muchos de ellos han crecido aquí en el Evangelio pero la mayoría de nosotros los adultos el Señor nos alcanzó a cuantos el Señor nos alcanzó y cuando nos alcanzó hizo un cambio drástico en nuestra vida vivíamos teníamos éramos mal hablados éramos tantas cosas denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece muchos de nosotros para decir una cosa decíamos un montón de majaderías y no solamente eso sino que participamos de cuanta fiesta nos pusieron en frente si se celebraba que el día tal y el día tal ahí andábamos muchos pero de ahí nos sacó el Señor y cuando nos sacó el Señor no miramos lo exterior sino Dios nos hizo mirar en lo interno de nosotros porque el Señor nos redargulló es lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y ponga atención ponga atención no a mí sino a la palabra del Señor porque mire los que estamos aquí ninguno de nosotros somos perfectos verdad que nadie somos perfectos humanamente no somos perfectos pero el perfecto donde está fíjense bien y veamos lo que dice el Señor en el verso nueve dice cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones verso 10 dice no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos verso 12 dice porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti y el verso 13 que dice el verso 13 oiga a quien le está diciendo el Señor en el verso 13 a quien se está dirigiendo al pueblo del Señor y le dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios en otras palabras lo que está diciendo la única manera que el hombre o la mujer puede ser perfecta es cuando le permite a Dios vivir en su vida y que el tome el control de nuestras vidas para que seamos movidos por el Espíritu de Dios y no seamos movidos por nuestro propio intelecto y el Señor quiere que sea Dios moviendo nuestras vidas ahora hermanos en estos días lo que estamos viendo lo que estamos viviendo dos semanas antes de que empezara el mes de octubre empezamos a ir a las tiendas y empezamos a ver las tiernas tiendas adornadas y yo quiero que vaya usted pensando en esto porque hay incluso enseñadores cristianos hay un cantante muy reconocido muy seguido que mueve masas de hermanos cristianos que de pronto declaró públicamente en una de sus enseñanzas que no había nada de malo el vestir a sus hijos con disfraces y que él a sus hijas cada año las vestía pero es alguien que es reconocido dentro del ambiente o dentro de la comunidad cristiana hay iglesias tengo fotos que he ido colectando de tiempo pero hay iglesias donde de pronto ve a un niño vestido de satanás sirviendo la comida en la cocina de las iglesias y hermano muchos aún cristianos están participando de esto y creo que es más por ignorancia que no se les ha revelado que no se les ha abierto el entendimiento y que de pronto Dios no les ha mostrado esto y por eso participan de esto y aún los líderes están exponiendo y están pasando a sus hijos y no solamente a sus hijos sino congregacionalmente están induciendo a la congregación a los padres a que cuando llegue el día 31 de octubre que pueden participar libremente y que pueden ir de casa en casa pidiendo los dulces de pronto y a través de los años hermano cuando llega este tiempo de lo que es Halloween los canales seculares empiezan también a ser movidos por el mismo enemigo porque en los canales seculares usted empieza a ver que toda la clase de películas o de programas que ponen siempre tienden a ir provocando un ambiente espiritual tenebroso si me está comprendiendo en este mes de octubre es cuando más películas de terror empiezan a pasar en los cines no solamente en los cines es cuando de pronto en los canales de televisión de pronto empieza ¿cuántos en el pasado veíamos películas de terror? siendo honestos porque hermano de ahí nos sacó el Señor y de pronto en este mes cada día ponen una película distinta de terror y muchas veces aquel que ve esa película de terror en la noche se levanta sobresaltado despierta asustado y muchas veces siente que es tan real aquello porque es real es una influencia espiritual de maldad que quiere cautivar que el Señor nos libró de aquella movimiento donde andabas el Señor dio su vida y nos libertó de todo aquello y nos hizo libre para ensaltar y glorificar el nombre del Señor y que pudiéramos tener paz en nuestro corazón pero Satanás va a buscar como volver a estar al que ha creído en Cristo si le va a dar la gloria al Señor désela con todo el corazón porque él se la merece pero el ambiente en este mes se va enrareciendo si me está comprendiendo miren hermanos Satanás se ha metido tan sutilmente en nuestra sociedad se ha ido metiendo como el agua como el agua cuando menos ya está la casa inundada en tiempo actual aquí en Estados Unidos están muriendo muchos jóvenes de sobredosis de drogas del fentanilo y a esa droga ¿cuál es? como se manifiesta dentro y ve a la gente como zombi si me está comprendiendo aquí pero de pronto va empezando como un juego como un juego pero se nos va metiendo y hoy hay Estados Unidos el que tiene la mayor parte de muertes dentro de jóvenes y personas adultas que están consumiendo esta droga pero los ve como zombis pero primero Satanás fue tratando con la juventud con los niños y cuando va usted o salemos el día 31 los que vemos y observamos vemos que salen a la calle un montón de jóvenes niños vestidos de brujas vestidos de espantos y de pronto hasta van haciendo los mismos movimientos como si fueran zombis si me están comprendiendo si los han visto que van haciendo ese movimiento como que son zombis pero indirectamente Satanás se ha metido dentro de la sociedad y está matando y los está llevando al castigo eterno pero bendito sea el nombre del Señor que el Señor nos sacó de aquello y ahora estamos alabando y glorificando el nombre precioso del Señor denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece mire nuestro pastor en el libro dice que muchas son las personas que creen que la fiesta de Halloween es una fiesta sana y si yo le pregunto a los niños posiblemente por la influencia que tienen de los maestros imagínense los maestros el día 31 de octubre preparan el aula y la adornan con todo esto adornos de Halloween con calabazas y desde el mismo gobierno desde los mismos maestros le ponen a nuestros hijos y les hacen comprender que es una fiesta sana que no hay nada de malo de pronto que es una fiesta para divertirse porque no ven en lo espiritual quiero que por favor vaya a Efesios capítulo 6 verso 10 verso 11 y verso 12 y Pablo hablando a la iglesia que está en Éfeso le dice a la iglesia algo muy especial vaya por favor a Efesios capítulo 6 ya lo tiene verso 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas verso 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo ¿está yendo conmigo? verso 12 ¿qué dice el verso 12? dígese bien porque no tenemos lucha contra sangre y carne ¿qué dice ahí enseguida? sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad ¿y dónde es que se mueve esto? en las regiones celestes quiere decir que toda esa influencia espiritual de maldad se mueve en el ambiente espiritual en las regiones celestes quiere decir que nosotros no las vamos a ver físicamente porque no tenemos una lucha contra carne y sangre sino es una lucha espiritual y esto que va a suceder va a suceder en el ámbito espiritual y quiero que me vayan entendiendo bien los jóvenes y los niños de pronto aunque parezca y aunque en la escuela le esté diciendo que no hay nada malo de eso oigamos la palabra del Señor y el Señor a los que hemos creído en Cristo Jesús dice que no nos es permitido participar de esto porque esto es abominación a Dios a todo esto ¿cuántos hemos creído en el Señor Jesús? ¿cuántos le hemos entregado la vida a Cristo de los que estamos acá? esto es lo que dice la palabra del Señor no lo estoy diciendo yo es la palabra de Dios ahora muchas personas creen que esta fiesta de Halloween es una fiesta sana y como creen que es una fiesta sana que es una fiesta sana para que los niños se diviertan disfrazándose por eso dos semanas antes de que entre el mes de octubre empezamos a ver las tiendas llenas de adornos para la casa llena de disfraces para nuestros niños y se ha comercializado pero muchos están comprando y están participando de esto si me está comprendiendo y esto lo podemos ver ahora la realidad es que no es una fiesta sana y está muy lejos de lo que es la verdadera realidad cuando muchos participan de esto los niños las niñas que pasan y van pidiendo dulce ellos van creyendo que esto es una fiesta de diversión pero está lejos de la realidad hermanos cuando nosotros vemos todo esto tenemos que aprender cuál es su origen Halloween donde empieza a celebrarse esta fiesta de Halloween donde estuvo su origen y el origen donde comienza la festividad de Halloween es en la región que ahora se conoce como el estado de Europa occidental el Reino Unido la Gran Betraña en Irlanda del Norte son cuatro partes principales Inglaterra el país de Gales Escocia e Irlanda del Norte que juntamente con Irlanda forman las Islas Británicas ahí es donde tiene este surgimiento ahí es donde se origina la fiesta de Halloween como es que llega acá a Estados Unidos la fiesta de Halloween llega por allá en los años 1607 cuántos de ustedes en la escuela han aprendido del barco Mayflower han escuchado del barco Mayflower les han enseñado les han enseñado de los peregrinos que llegaron aquí a Estados Unidos como como empezó la nación de Estados Unidos bueno el barco Mayflower prácticamente que estuvo mucho tiempo aquí estacionado no sé si todavía está estacionado aquí en lo que son en la bahía de Long Beach pero en el año 1607 entre los años 1620 es como llegó esta festividad también acá a Estados Unidos había personas que veían venían en este barco Mayflower que venían del antiguo Gran Bretaña y que en ese lugar se celebraba en el mes de mayo una fiesta conocida como el Mayday que el Mayday lo que era la celebración de una fiesta de la entrada de la primavera y también se celebraba el festival de otoño que hoy muchas iglesias cristianas están celebrando el festival de otoño si se ha dado cuenta de eso hay iglesias cristianas que están celebrando el festival de otoño que no es otra cosa más que algo camuflajeado pongamos atención porque este festival de otoño el cual comenzaba a la medianoche y continuando durante todo el día primero de noviembre o sea el 31 de octubre para seguir el día primero de noviembre ya le va ya le va sonando algo similar a lo que está pasando en estos días hoy es como surge pero en sí lo que estaban celebrando era la fiesta de otoño que comenzaba el mediodía o la medianoche del 31 y continuaba todo el día primero de noviembre se llevaba a cabo esta festividad y se contaba con grupos de sacerdotes a estos sacerdotes se le conocían como druidas y esa noche se le conocía como la vigilia de Samán o vigilia de Sanjaín pero quien era Samán y quien era Sanjaín en esta parte de la Gran Betraña en esas partes de donde se origina donde se celebraba esa fiesta de otoño era en honor a Samán y a Sanjaín que era el dios de la muerte en ese lugar había una tribu celta y sus sacerdotes eran los druidas esto es por supuesto esta participación que tenía ellos velaban a Samán pero una vez más quien era Samán hijos el dios de la muerte y en esa noche que supuestamente era la fiesta de otoño y hoy hermanos hay iglesias que dicen no celebramos Halloween pero nosotros tenemos una fiesta de otoño y hay muchas iglesias que usted las va a ver en este tiempo en esta época celebrando esta festividad de otoño y va a ver que tienen calabazas va a ver muchas en las iglesias cristianas y recuerde que Satanás es el padre de toda mentira así va conmigo ahora Satanás es tan astuto hermanos y quiero que me vayan poniendo de pronto mucha atención porque Satanás cuando menos pensamos ya se nos metió por ahí y nos lleva cautivos de pronto si no tenemos cuidado pero si tenemos cuidado y dejemos que que lo que dice el Señor en el verso 13 le dice al pueblo de Israel se recuerda que dice de Teonón capítulo 18 verso verso 13 perfecto serás delante de Jehová tu Dios y hermano humanamente no podemos ser perfectos pero me llama la atención que Pablo cuando está escribiéndole a Timoteo lo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura como es inspirada por Dios sirve para cuatro cosas la primera es enseñar la segunda es redargoir la tercera es corregir y la cuarta instruir estas cosas son las que nos van a ayudar a ser perfectos en todos los caminos en otras palabras que le demos lugar a que la palabra de Dios haga la obra en nuestro corazón que le permitamos al Señor al Espíritu de Dios venir a morar en nosotros y si el Señor mora en nosotros vamos a ir buscando esa perfección si me está comprendiendo pero es lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel ahora lo que dice la palabra en Timoteo 3 16 está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar redargoir corregir instruir a fin de que el hombre de Dios a todo esto cuantos hombres de Dios sabemos acá en este lugar cuantas mujeres de Dios sabemos acá en este lugar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra no es que nosotros seamos perfectos pero el perfecto está en nosotros y es el que va a buscar que nosotros seamos a cada día mejores y es la perfección de Cristo en nosotros ahora esta fiesta de otoño que se celebraba no era otra cosa sino una fiesta donde se adoraba donde se rendía homenaje a Samán o a San Jaín que es el Dios de la muerte esta festividad contaba con un grupo de sacerdotes que se los conocía como los druitas y a esa noche se le conocía como la vigilia de Samán o vigilia de San Jaín en otras palabras la vela de Samán o la vela de San Jaín dicho de otra manera estaban velando en honor a Satanás a Samán quiero que me vayan poniendo atención porque que casualidad que Halloween se celebra el mismo día que se celebraba a Samán el Dios de la muerte ahora cuando nosotros vemos que todos los niños y los jóvenes van a pedir dulces de casa en casa todos ustedes saben eso verdad y ven que van de casa en casa pidiendo dulces esto inicia en aquellos tiempos con los padres y esto vela antes de que fuera la la vela muchos de los padres iban de casa en casa pidiendo dinero pidiendo pasteles hechos en casa pedían mantequilla pedían queso pedían huevos ahora todo eso que iban pidiendo aquella gente los querían para que los querían los querían para aquella noche que se celebraba o que velaban a Samán o a San Jaín esto de pedir nace en aquellos tiempos y hoy hermanos desafortunadamente hay cristianos que están participando de esto y esto es abominación es algo que desagrada a Dios y el Señor dice en el verso 14 el mismo Dios hablándole al pueblo de Israel dice mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios en otras palabras Dios no nos permite participar de estas festividades y hermanos y hermanos esta es una realidad y muchas veces el cristiano el hijo de Dios participa por ignorancia y de pronto es ignorancia porque inclusive nos lo están enseñando en los libros de textos los maestros los que padres de familia que van a las reuniones con sus hijos a las escuelas de pronto van ese día porque ese día pues también lo permite la nación de Estados Unidos ese día para que se celebre esto dentro de las escuelas si me está comprendiendo y hay hay festividad dentro de la escuela cuando yo aprendí esto hermanos hace muchos años yo le dije a mi esposa de aquí en adelante no vamos a llevar el día 31 nuestros hijos a la escuela y el día 31 no los llevaba a la escuela mi esposa se quedaban en casa porque es algo que se está influyendo y vamos impregnando de algo que de pronto se mueve son cosas espirituales y hermano lo que se está viviendo hoy en día esto droga que hace que las personas anden como zombies en veces da o es motivo de risa para muchos y no nos estamos dando cuenta de la verdadera realidad y la verdadera realidad es que Satanás está trabajando en medio de la sociedad y está buscando cómo llevarse muchos al mismo infierno yo le doy gracias a Dios porque habemos un buen grupo aquí que estamos en este lugar que el Señor tuvo misericordia nos alcanzó y ahora somos sus hijos y estamos en este lugar alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores denle la gloria al Señor con todo el corazón quiero que por favor vaya por favor vaya a a la escritura de Colosenses que dice Colosenses capítulo 2 verso 4 y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas cuando tenga tiempo lee el verso 5 el verso 6 el verso 7 pero quiero que se brinque el verso 8 y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas que dice el verso 8 una vez más Dios usando a Pablo para hablar a la iglesia que está en Colosense que dice mira que nadie os engañe una vez más Dios insistiendo por medio de Pablo el apóstol miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que dice después de la coma y que dice según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo que es una tradición hermanos una tradición es algo que se va pasando de generación en generación y cuando usted se mete a buscar más información acerca de lo que es la fiesta de Halloween no va a encontrar mucha información porque lo que hay se ha pasado de generación en generación esto de la fiesta de Halloween surge en la antigua Gran Bretaña en esas islas pero el imperio romano llega y conquista estas islas y al conquistar estas islas ellos son impregnados de esto que lo traen a Roma y Roma es el que de pronto en el tiempo que el Señor Jesús viene eran los romanos los que de pronto estaban la nación de Israel estaba al servicio de los romanos no sé si me está comprendiendo eran gobernados se recuerda que cuando el Señor Jesús lo llevan lo llevan ante Pilato lo llevan ante los gobernantes romanos porque el imperio romano conquistó todo esto pero todo esto vino a impregnar y se ha venido haciendo una mezcla que hasta el día de hoy verdad esta fiesta que se da origen hace muchos años atrás está predominando aquí en Estados Unidos en estos días pero no es una no es otra cosa sino una fiesta satánica que tiene sus orígenes desde aquellos tiempos y espero que Dios nos esté abriendo el entendimiento y que si alguien de pronto estaba participando que a partir de este momento que esté escuchando esto que esto lo detengamos y que no le dejemos y que no sigamos haciendo esto porque esto es abominación delante del Señor y a los hijos de Dios no se le está permitido participar de estas fiestas bendito sea el nombre del Señor porque es una adoración al mismo Satanás y eso tiene consecuencias aunque es algo espiritual tiene consecuencias en nuestra sociedad estamos comprendiendo hermanos mire la fiesta de Halloween que se origina y tiene como base la adoración al Dios de la muerte esto por supuesto no es otra cosa sino satanismo puro aquella gente los celtas los sacerdotes druitas creían que para poder detectar los espíritus débiles o los espíritus de aquellas personas de sus seres queridos débiles aquellas almas que andaban rodando en aquella noche debían de encender una fogata y aquella gente encendía aquel fuego aquella fogata el 31 de octubre pero lo interesante es que aquella fogata no era de pronto alimentada por leña por madera sino que eran huesos humanos los que ponían aquella fogata para estar de pronto alimentando aquella fogata usaban huesos de muertos en lugar de leña para que de pronto el ambiente pudiera haber un mejor ambiente espiritual para poderse comunicar con aquellos seres espirituales y todo lo que estamos viendo en estos días porque lo estamos viendo en la cuadra donde nosotros vivimos los vecinos tienen muchos de ellos llenos de adornos de Halloween ¿verdad que sí? ¿cuántos vemos estos en nuestras calles? muchos tienen adornos ahora hermanos no estamos aprendiendo esto como para nosotros irles a quererle quitar ciertas cosas porque no vamos a poder hacer nada pero lo que sí podemos hacer es presentarles a Cristo en el corazón ¿sí me está comprendiendo? si podemos decirle que hay un Dios grande maravilloso que hace más de dos mil años dejó su trono de gloria descendió esta tierra y murió por nuestros pecados para darnos vida y que si le aceptan ellos reciben a Cristo y su corazón se va a alumbrar y el mismo Dios no nosotros porque lo único si nosotros queremos decirle esto no le agrada a Dios lo único que vamos a lograr es un pleito con ellos y no vamos a lograr nada si Dios no se los puede quitar si dentro del mismo cristianismo hay iglesias que enseñan esto imagínense hasta donde Satanás se ha metido y es importante hermanos no que nuestras cuadras es bueno que nuestros hijos lo aprendan lo sepan que esta es una fiesta meramente con un propósito de adoración a Satanás que el Señor lo reprenda en este día pero que nosotros el Señor nos sacó de aquella vida ahora somos libres y libres para alabar para ensaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo nuestro corazón bendito sea el nombre dele la gloria al Señor con todo el corazón si lo desea bendito sea el nombre del Señor ahora si hay una persona o puede ser que alguno de nosotros incluyéndome yo participáramos de esta fiesta de Halloween de aquí en adelante sabemos que en esa noche los druidas creían en el Dios de la muerte traían consigo a los espíritus de familiares que habían muerto en pecado dándole cuerpos de animales más despreciables por eso es que ahí viene toda esta tradición de empezar a vestir a los niños que del osito que de la abeja si me está comprendiendo y hay tantas hermanos Satanás es tan astuto que de pronto si nosotros no participamos y de pronto un familiar viene y nos dice de que vas a vestir a tu hijo porque le hacen a uno preguntas y usted le dice no es que yo no creo yo no participo en eso ahí es una buena oportunidad para presentar a Cristo no para decirle estás mal porque no nos vamos a ganar nada más vamos a pelear pero decirle no participo de eso porque el Señor me ha hecho comprender que no debo pasar a mis hijos por el fuego y esa fiesta del con todo respeto te lo digo a ti verdad no eso eso es lo que yo he creído es lo que Dios me enseñó y yo tengo un Dios que merece la gloria merece la honra merece que yo lo honre con mis acciones con mi manera de vivir tú eres libre de hacer como tú quieras nada más te estoy diciendo no pretendo cambiarte no pretendo decirte lo que tengas que hacer pero te quiero dar los motivos las razones porque no he visto a mi hijo y no he visto a mi hijo porque el Señor me sacó de aquella vida y mi Dios es santo bendito sea el nombre del Señor de ahí me arrancó el Señor y ahora yo alabo y le van a decir pero que hay de malo que vistas a tu hijo de un angelito no hay nada de malo puedes vestirlo de angelito así me dijo mi hermana yo tenía una hermana ya está con el Señor pero cuando venía y de pronto le decía a mi esposa pero que hay de malo hombre es un angelito es de Dios un angelito pues también hay ángeles malvados si me está comprendiendo hay ángeles que le servían pero el Señor los echó de delante de su presencia por la maldad que habían ellos y de pronto puede ser que estemos pasando a nuestros hijos por el fuego estemos de pronto haciendo pasar hermanos y en un ambiente enrarecido de lo que es Halloween que es una fiesta en honor al mismo Satanás que el mismo va preparando todo el ambiente y ese día es cuando más niños se pierden es cuando más niños de pronto envenenados hay por los dulces y ahí están las noticias al siguiente día dando las cifras de tantas personas que de pronto se perdieron tantos niños que de pronto salieron envenenados por esos dulces y no es otra cosa que nos abramos los ojos que no es otra cosa sino la influencia del mismo Satanás que va preparando el ambiente para que ese día los mismos padres los mismos personas las mismas brujas que están en la casa vengan y influencien a nuestros niños y de pronto les den un dulce envenenado para presentarlo como sacrificio al mismo Satanás que el Señor reprenda al diablo en este día y que la luz del Cristo resplandezca en el corazón de todos nosotros pero como Satanás es astuto y se va metiendo estratégicamente por medio de una tradición porque es lo que piensa la gente no si no hay nada es una tradición no hay nada malo como que no hay nada malo y ellos no ven nada malo porque están viendo físicamente esto es espiritual no lo vamos a ver pero hay resultados a esto estamos comprendiendo hermanos hay resultados a esto la palabra del Señor mira que nadie os engañe y cuantas personas cuantos aún cristianos han sido engañados por el mismo Satanás yo le digo porque aún mi propia familia mis hijos crecieron yo no los dejaba participar yo no los llevaba o sea no tuvieron esa enseñanza de parte de nosotros pero hoy mis hijas ya son independientes ya tienen sus esposos y pregúnteme si no están envueltos pero van a iglesias que celebran la fiesta de otoño en Dallas hay un lugar para estas fechas que como van todos los cristianos a un lugar de exposición y supuestamente es un lugar cristiano de horror un 31 de octubre fui a predicar me invitaron a predicar hace algunos años atrás y al pastor de esa iglesia le dije hermano voy a ir porque es un amigo mío que salió de aquí del ministerio y ánden hermano venga pero era el 31 de octubre y fui y les prediqué me gocé predicándoles y de pronto vi que el pastor estaba allá atrás y se vino al frente y estaba en una banca allá y después se brincó a la otra banca y después ya lo tenía aquí y nomás miraba que me miraba me miraba y me estaba casi casi me estaba diciendo ya cortele y yo voy a predicar a mí si me dicen corte pues si no me vuelven a invitar gloria a Dios pero al final concluí inmediatamente toma el micrófono y le dijo a los hermanos vamos a hacer una oración para dejar despedidos y apúrense porque se nos hace tarde llegamos tarde al show dije yo cual show y ahí iba el pastor con todos los miembros llevarlos a un lugar supuestamente es una enseñanza de como el poder de Dios pero ahí entran los niños sientan los adultos y hay momias hay todo esto y supuestamente es una enseñanza para enseñar a nuestros hijos pero el pastor estaba apurado por llevarse a la congregación y hermano indirectamente en veces este hermano conoce de estas cosas nació aquí creció aquí en este ministerio pero ahí llevaba a todos y indirectamente hermano le damos lugar a nuestros hijos para que aprendan estas cosas y son contaminados por este ambiente espiritual que hay de Satanás y la palabra del Señor dice claramente que nosotros no debemos pasar a nuestros hijos por el fuego en otras palabras que nosotros no seamos una influencia y que no pongamos a nuestros hijos a participar de estas cosas porque son abominación delante del Señor y el Señor dice claramente mas a ti no te es permitido esto no es palabra de hombre es palabra del mismo Dios que no quiere que sus hijos participen de las obras de las tinieblas de las obras de Satanás que el Señor lo reprenda en este día y que nosotros podamos abrir los ojos espirituales para que nos mantengamos firmes siempre sirviendo al Señor y ensaltando el nombre poderoso del Señor denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece esto es algo hermanos que es hermosa la palabra de Dios ¿cuántos creemos a la palabra del Señor? Pablo dice mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo y la fiesta de Halloween la manera que se ha venido introduciendo al mundo es por medio de una tradición pasada de generación en generación y por allá en el año 1607 1620 es que llega aquí a Estados Unidos y hoy Estados Unidos es uno de los que más promueve la fiesta de Halloween pero mire cómo está el país de Estados Unidos era una potencia quiero que vayamos viendo esto desde el ámbito espiritual esta nación está fundamentada su base son los mandamientos de Dios si está conmigo eso es lo que enseñan ¿verdad? de los que fundaron esta nación los europeos que vienen a esta nación vienen de pronto y tienen como base la palabra del Señor y en todos los edificios públicos había o estaban los diez mandamientos se oraba en las escuelas pero mire la artimaña mire la astucia de Satanás cómo se ha venido metiendo hoy no se ora en las escuelas los mandamientos de la palabra del Señor los han sacado de todos los edificios públicos habían pasado dos semanas que la corte de los Estados Unidos permitió que sacaran los mandamientos de la ley de Dios de los edificios públicos y a las dos semanas de haber aprobado una ley estaban las torres gemelas derribándose en pedazos todo tiene algo espiritual hermanos dos semanas después de que la corte aprobó que sacaran los los monumentos o las placas de los mandamientos inmediatamente vienen aquellos aviones y derriban las torres gemelas esto no lo podemos ver si lo vemos secularmente no lo vamos a comprender pero si lo vamos a ver espiritualmente nos vamos a dar cuenta que Satanás está trabajando en medio de la gente pero usted y yo somos privilegiados porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dieron el mensaje de salvación de vida eterna y ahora somos hijos de Dios bendito sea el nombre del Señor y hermano la fiesta de Halloween es una fiesta satánica no pasemos a nuestros hijos por el fuego los que estamos aquí en este día yo quiero que nos tomemos un tiempo en este día hermano se aproximan estas fechas tenemos familiares tenemos amigos que participan de esto porque no nos ponemos como hijos de Dios y oramos y yo le voy a pedir a los jóvenes le voy a pedir a los niños que pasen acá al frente hijos y vamos a pedir al Señor una cobertura espiritual para ellos en estas fechas para que los guarden vengan los niños al frente vengan los jóvenes al frente y hermanos que estamos aquí que les parece si oramos todos por ellos si usted puede ponerse sobre sus pies póngase sobre sus pies extienda sus manos porque en estos días los jóvenes los niños son el blanco de Satanás son el blanco son el blanco son el blanco son el blanco son el blanco